Bueno, 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 bueno. Yo debo ser uno de los promotores más asiduosos, más fans de Elon Musk en América Latina. Conozco su vida entera. Todo lo que ha hecho. Desde que empezó con el proyecto disruptivo de PayPal. Pero tengo que admitir que yo no entiendo lo que él está haciendo con Twitter. No le veo ni pie ni cabeza a eso. Y por eso le voy a dedicar un vídeo a Twitter y a Elon Musk para que todos ustedes lo disfruten. Gracias por las suscripciones que se están produciendo. Las suscripciones como nosotros esperábamos. Gracias a todos por suscribirse, por compartir los vídeos, por comentar los vídeos. Y gracias por darle like a los vídeos que nos ayudan en el posicionamiento. ¿Por qué yo no entiendo mi mierda de la compra de Twitter por parte de Elon Musk? Después de la intro te lo digo. Bueno, señores, miren. Yo tengo que ser, sin duda, uno de los tipos que más promueve a Elon Musk en América Latina. Desde hace muchísimo tiempo. Desde que ese tipo arrancó con PayPal, fue que yo empecé a darle seguimiento porque PayPal me pareció una locura disruptiva. Conozco su biografía, he visto cientos de vídeos sobre él, le doy seguimiento a cada uno de sus proyectos. Yo soy un fan de Elon Musk, a quien he definido como uno de los arquitectos del siglo XXI. Ese tipo es genial. Ese es el Nikola Tesla 100 años después. Hace exactamente 100 años, Nikola Tesla, uno de los inspiradores de Elon Musk, estaba cambiando el mundo, creando esta electricidad que tenemos hoy. Elon Musk, no la energía directa de Edison, sino la energía alterna que nosotros utilizamos hoy, eso lo creó un genio croata, europeo, y que es una de las fuentes de inspiración de Elon Musk. Pero ahora este genio se ha destapado comprando Twitter por 44 mil millones de dólares. Había ofrecido 42, dijo que no ofreció un peso más, pero aumentó 2 mil millones de dólares y los activistas, los accionistas de Twitter se dieron a esa presión. Muy difícil que no sea de esa presión y vendieron. Y ahora Twitter deja de ser una empresa pública que cotiza en bolsa y se convierte en una empresa privada. De Elon que quizás eso es lo que cambia ahorita y empieza a vender acciones de Twitter y se gane 100 mil millones de dólares. Puede ser. Pero yo, al margen del negocio que pudiera generar eso, que yo sé que lo puede generar, yo no entiendo eso. No entiendo para qué Elon Musk quiere comprar o compra, acaba de comprar Twitter. No lo entiendo. Y no lo entiendo porque por sus argumentos, no que lo pueda cambiar, porque él ha cambiado de posición muchísimas veces por sus argumentos. El argumento principal de Elon Musk para comprar Twitter es que él quiere garantizar la libertad de opinión. Y yo que vivo estudiando todo lo que él hace y dice. No lo conozco a él por ser un paladín de ninguna libertad de opinión ni nada de esa vaina. Ese tipo es un visionario empresario disruptivo que lleva una vida frugal. Que no se caracteriza por excentricidades, nada de eso. Pero no es un paladín de las libertades públicas, no lo es. Ni incluso no tiene estudio en humanidades, ni en filosofía, ni en sociología, ni en política. Le estoy diciendo yo que no conozco, no estudio a él. Y yo no entiendo eso. Hay un dicho, hay una frase popular de la literatura medieval española que dice. El que mucho abarca, poco aprieta. Y a mí me preocupa como seguidor de Elon Musk y como uno de los tipos que yo considero que está cambiando la humanidad. Me preocupa que se meta en tantas cosas porque entonces va a diluir su eficiencia. A mí me gustaría que Elon se concentre en los temas que él controla. No se está metiendo en temas que él no conoce. Y que le pueden demandar una cantidad de tiempo que lo vuelvan ineficiente en sus otras tareas. Que son fundamentales para la humanidad. No las redes sociales. La red social. Sí es fundamental la opinión pública. Pero tú le estás funcionando bien con el problema. No, que él la va a comprar para garantizar la opinión de todo el mundo. Porque todo el mundo, si tú eres una red minoritaria, no llega a 400 suscriptores, a 400 millones de suscriptores. Métete en Facebook, porque Facebook es el problema. Facebook es esa red emocional que utiliza la sociedad plana. Ahí es que está el problema. Ahí fue que se engendró Cambridge Analytica. Ahí fue que manipularon las elecciones norteamericanas que generaron a Trump. Porque eso es lo que hay que decir. Ah, no, que él dice a Trump hay que garantizarle que vuelva a opinar en Twitter. Habla de Cambridge Analytica. Métete ahí. ¿Por qué Twitter qué? Dale en Twitter que Trump hable por donde quiera. El problema no es ese. El problema es que tú sabes que Trump es un mago de las fake news. Y hay una aplicación que se llama Citizen for Ethics en Estados Unidos que llevaba un conteo de todas las mentiras de Trump. Más de 30 mil mentiras. Su gobierno. Y las y las y las y las iban contando. Entonces, el problema no es Twitter. Yo no creo. Es verdad que en Twitter hay muchos bots. Eso no es inevitable. ¿Por qué la tecnología artificial que Elon Musk promueve? Porque tiene una de las empresas OpenAI más disruptivas en inteligencia artificial. La tiene Elon Musk. Y él sabe que la inteligencia artificial es inevitable en la tecnología nueva. Nadie puede evitar eso. No importa que él suscriba a todo el mundo. No lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede evitar. No lo puede hacer. Entonces, a mí me preocupa. Me preocupa que un tipo tan genial, y ustedes verán por qué es un tipo genial ahora más, se quiera meter en tanta vaina al mismo tiempo. Porque ya él tuvo una crisis en el 2018. Una crisis mental. Que también se la voy a contar. Una crisis mental. Entonces, primero vamos a hablar de Twitter para terminar eso, y después empezar con Elon Musk. Twitter no necesita ser una empresa rentable. Eso sería innecesario para Twitter. Twitter debe ser un patrimonio de la humanidad. En el 2017, Twitter, desde su fundación en el 2006, por ahí, 2007, que Jack Dorsey la fundó, Twitter nunca había generado dinero. Tenía 10 años en el mercado perdiendo dinero, financiándose con la compra y venta de acciones. O la ronda de financiamiento pública. Y yo pensé, José Lalo, en el 2017, que Twitter iba a colapsar. Estaban inconformes los accionistas, estaban los mayoritarios, los corporativos, todo el mundo quillado con Twitter. ¿Por qué no generaba dinero? Bueno, cuando es, incluso yo llegué a proponer, vamos a poner este tweet que yo publiqué en el 2017. En el 2017 yo publiqué un post pidiendo que Twitter fuera un proyecto colaborativo tipo Wikipedia de James Wall. Jimmy Wales, perdón, Jimmy Wales, el de Wikipedia. No hay ninguna red social que tenga la capacidad que tiene Twitter de informarnos automáticamente de lo que está pasando. De actualizarnos en la noticia. Ninguna tiene esa flexibilidad. Yo recuerdo cuando yo comencé a usar Twitter. Yo comencé a usar Twitter en el 2012. Yo tengo 10 años en el 2010. Yo tengo 12 años en Twitter. 12 años tengo en mi red, donde yo soy más activo por mi profesión, por mi profesión de comunicador. Participo en Instagram durísimo, participo en YouTube, participo en Facebook, pero donde yo soy más activo es en Twitter por mi labor, ¿no? Entonces, yo recuerdo que había un jugador dominicano que era de la NBA. Era de los Toronto Raptors, cuando eso, que no tenía hijas. Yo lo recuerdo. Es uno de mis jugadores, Charlie Villanueva. Aquí lo tengo. Charlie Villanueva. Entonces, Charlie Villanueva empezó a tuitear en los juegos. Y yo dije, wow, ¿qué es esa vaina? Y me puse a dar el seguimiento. Y cuando empezó Twitter, y Twitter te permitía informar lo que tú estabas haciendo en cualquier lugar directamente. Y cuando eso se metió en los medios de comunicación, eso fue increíble como una herramienta disruptiva comunicacional. Y Twitter prácticamente ha sustituido o ha complementado o ha fortalecido el periodismo mundial. Y por eso yo quería que Twitter fuera un patrimonio de la humanidad que no cotizara en bolsa. Que no tuviera la presión que tiene una empresa normal. Y que fuera como Wikipedia. Si Wikipedia fuera una empresa económica, Wikipedia tuviera publicidad como la tiene Google o Facebook. Porque es una de las fuentes que más se usa todos los días, Wikipedia. Pero ha mantenido ese tipo, Jimmy Wells, la ética de que no, eso no va a ser un negocio. Ha mantenido por muchísimo tiempo ya. Entonces, Twitter nunca fue rentable. ¿Cuándo fue la primera vez y por qué Twitter es rentable? Por Donald Trump. Porque hay que ser objetivos, si no estos programas no sirven. Yo nada más no puedo venir aquí a decir que Trump es uno de los padres de la fake news. No, porque yo no tengo nada contra Trump. Yo estoy diciendo lo bueno y lo malo que él hace. Y él, que hizo bueno por Twitter y por la opinión pública mundial para fortalecer indirectamente a Twitter. Él empezó a utilizar a Twitter intensivamente a partir de su campaña presidencial de 2016. Y cuando ganó, él gobernaba por Twitter. Como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se comunicaba por Twitter y eso hizo que todo el mundo, como el presidente de Estados Unidos, es el más influyente, empezara a activar en Twitter, a participar en Twitter. De hecho, yo le voy a poner un cuadro ahora para que ustedes vean. Que hasta 2017, cuando Trump es presidente, es la primera vez que Twitter presenta ganancias. En su informe anual, 90 millones de dólares. La primera vez en el 2017. Miren el cuadro. Ustedes ven, todo rojo. 2012, 13, 14, lo ven. Hasta el 17. En el 2017 que Twitter se gana 91 millones de dólares por primera vez. En el 2017. ¿Por qué? Por el uso intensivo que Donald Trump estaba haciendo. Donald Trump es el que impulsa la plataforma de Twitter. Y después Twitter lo saca, lo bloquea, pero ya Twitter se había convertido en una realidad de 44 mil millones de dólares. Yo nunca pensé que una acción de Twitter iba a llegar a los 50 dólares. Las acciones de Twitter en el 2017, cuando iba a quebrar, estaban en menos de 20 dólares y nadie las quería. Y ahora están por encima de los 50 dólares. Y bueno, ya, punto. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no entiendo la compra de Twitter por parte de Elon Musk? Por lo que le decía ahorita. Es un tipo que está metido en demasiadas cosas. En demasiadas cosas. Y es un tipo genial. Viene de una familia con problemas porque su papá, que era ingeniero informático. Perdón. Creo que era ingeniero civil. Pero conocía de informática. El papá le daba golpe a la mamá de él en Sudáfrica. Elon Musk nació en Sudáfrica. Elon Musk. No puede ser presidente de Estados Unidos porque no nació en Estados Unidos. Que yo pude haber pensado en un momento dado que él se va a lanzar a la política. Pero él no puede ser presidente de Estados Unidos. El país que le ha permitido desarrollar todos sus sueños. Y entonces, la familia de él se desbarata porque el papá le daba golpe a la mamá. Entonces, él se va con su papá y su mamá se va para Canadá porque su mamá es oriunda de Canadá. Y él le convence a su papá, cuando tiene 10 años, de que le regale, lo lleve a una feria de tecnología en Sudáfrica y le compre una PC. Y el papá, que era un hijo de la gran puta, pero que era un tipo con formación, le compra la PC. Y ahí él diseña, escribe el código de su primer proyecto, que se llamó Commodore, un videojuego espacial, a propósito de SpaceX. Y se lo vende a una revista en Sudáfrica de tecnología en 500 dólares. Y coge para acá, para América, para donde su mamá, para Ontario, para Canadá. Con su hermano Kimball. Y con su hermano Kimball, yendo de Los Ángeles a Nueva York. Entonces, ellos se inventan la idea de hacer una empresa que loguee lugares y sirva de hosting para marcas. Y crean Zip2. Y entonces, Zip2 era como un Facebook de empresa, pero basado en la plataforma de lo que después sería Google Maps. Que tú podías geolocalizar. Y se la vendieron a Compaq, la empresa líder de computadora que competía con HP. En los años 90. Se lo vendieron a Compaq, Zip2, por 300 millones de dólares. Y crearon Paypal a partir de ahí, que yo empiezo a seguirlo. Porque lo de Zip fue a principios de los 90, en el 95. Cuando estaban empezando los sistemas operativos gráficos como Windows. En esa época, y ese tipo estaba creando aplicaciones, en el 95. Y luego entonces empieza con Paypal. Y disrumpe, cambia el mercado financiero virtual. Porque ya tú podías intercambiar valores por la plataforma de Paypal con total garantía. Evadiendo el sistema bancario y bajando las comisiones por intercambio. Y eso disparó el comercio electrónico Paypal. Fue así que Ebay se le compra Paypal a Elon Musk y a Kimball y a sus otros socios por 1.500 millones de dólares. Y el tipo, en vez de ponerse a comprar lo que era, y ropa de parate, y prenda, y carro de parate. Lo que hizo fue que compró Tesla, la mayoría de las acciones, y fundó SpaceX. Porque Elon no es el que funda Tesla. Lo fundaron otros emprendedores y él se lo compró. Estaba basada en Lotus, en la plataforma de Lotus, la tecnología electrónica primitiva de Tesla. Y él, que era un admirador de Nikola Tesla, compra la fábrica de carro. Y funda SpaceX. En el 2017, Tesla no podía responder a las expectativas del mercado de crear medio millón de vehículos con el Tesla 3. Y Elon Musk duraba 20 horas en la fábrica y tenía problemas mentales, sin bañarse ni nada. De hecho, en ese año fue que la Comisión del Tesoro de Bolsa de Estados Unidos lo multó. Creo que fueron 5 millones. Le quitó la dirección de Tesla, del Consejo Directivo. Y para Elon tuitear sobre Tesla, tenía que pedirle permiso al Consejo y filtrar los tuits. Oigan, tuits, ¿dónde viene la vaina? Porque hizo que Tesla perdiera 14 mil millones de dólares una vez que dijo que él quería comprar las acciones en corto. Inversionistas que compran y venden rápido, pagan coyunturalmente. Él quería comprárselas todas esas acciones para él tener el control. Y eso hizo que muchos accionistas vendieran. Y perdió Tesla 14 mil millones. Eso fue en el 2018. El mismo año que él se metió en el lío de las cuevas de Tailandia, que a un buzo lo acusó de pedófilo y el buzo lo demandó en la justicia, donde él hizo una especie de mini submarino para que sacaran unos muchachos que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia, en las inundaciones del 2018. Ese fue el peor año para Elon Musk, con problemas mentales que tuvo que tratarse con un médico psiquiatra. Que salió fumando marihuana en el podcast de Joe Rogan. Que ofreció vender a Tesla a Apple. Y Apple no entendió el monstruo que le estaban ofreciendo. El gigante que le estaban ofreciendo. Y Tesla no entró, desechó la oferta de él. Ese año 2018 desbordó a Elon Musk. El tipo después se recuperó de una manera increíble. ¿Y qué tenemos ahora como balance? Tenemos a un Elon Musk, creador de todo lo que le dije. Desde Commodore, pasando por Zip2, pasando por PayPal. Después compra Tesla, funda SpaceX. SpaceX tiene a su vez a Starlink, que es el proyecto de rodear la Tierra en baja órbita de satélites pequeños, de baja órbita comunicacionales. Ya tiene 1.300, pero tiene 12.000 aprobados por Estados Unidos. Que yo no sé hasta dónde Estados Unidos tenga capacidad para decirle a Elon, forra la Tierra de satélites. Yo pienso que eso debería ser por el tema de la ONU, no de Estados Unidos. Porque él está afectando el planeta entero con eso, para bien o para mal. Pero la idea de él son 40.000 satélites. Ya tiene 1.300 y tiene 12.000 aprobados para vender internet satelital. Pero también tiene Neuralink, el dispositivo que nos va a permitir interactuar con las plataformas informáticas en nube. Y que va a tener un impacto positivo contra el Alzheimer y contra el Parkinson y otras enfermedades neuronales, neurodegenerativas. Ese es el Elon Musk que yo quiero. Pero también tiene SolarCity y Tesla Home con los techos fotovoltaicos inteligentes. Y tiene la Powerball, el inversor para convertir la energía. Ese es otro proyecto de Elon Musk. SolarCity. Pero también tiene Hyperloop. Las cápsulas como trenes que van en el vacío, en línea recta, que están haciendo pilotos en California. Un viaje de tres horas te los reduce a 45 minutos. Imagínense un busto en Nueva York en 40 minutos. Eso es a Hyperloop. Cápsulas que van en el vacío. Que se alimentan con energía solar y con fricción. Pero también tiene Boring Company, la empresa que hace túneles constantemente. Aquí deberíamos tener una franquicia de Boring Company en República Dominicana. Porque hay que construir por debajo. Por el tema de drenaje, por tema de cableado, por tema de servicio, por tema de combustible. Por tema de transporte, nosotros tenemos un metro que va como un suero en miel de abeja. No completa ruta. Porque tenemos problemas con esa tunelación. Boring Company es una empresa especializada en tunelación inteligente. Tunelación robótica. Eso también es de ese tipo. Entonces, todos esos proyectos, súmenle las gigafábricas de China, la gigafábrica de Fremont, la gigafábrica de Berlín, la gigafábrica de Texas, que fue la que inauguró la semana pasada. Coño, el tipo se ve explotada. Y a todo lo que yo le estoy diciendo, yo no le he hablado a ustedes de Open AI. Yo no le he hablado de Dalí. Un programa de inteligencia artificial inspirado en el robot WALL-E de la película. Yo no sé si WALL-E era de Steven Spielberg, Bucameldato. WALL-E, el robot. Por ejemplo, hay un robot de inteligencia artificial virtual que es de Ilomo, que se llama Dalí. Especialista en diseños inteligentes artificiales, diseños gráficos y web. Que tú le pides cualquier imagen y te la da. Entonces, ese tipo tiene demasiadas vainas. Ahora mismo está haciendo otro robot, el Tesla Bot. Un humanoide. Tiene su propia tequila. Vende tabla de surf. Coño, ¿qué es lo que quiere? Y como dice el refrán popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo temo que le pase lo que le pasó en el 2018. Miren cómo yo hago todo esto sin leer nada. Yo no estoy leyendo nada. Pues yo me lo sé todos aquí. Por eso yo digo que yo tengo que ser uno de los tipos en América Latina que más promueve. O sea, a Ilomo, no le he hablado de Dojo, la plataforma de inteligencia artificial, de Machine Learning que va a gestionar la autonomía de los vehículos de Tesla. No le he hablado de eso. Son tantas cosas en que ese tipo está metido. Y ese tipo entonces quiere comprar Twitter. Compra Twitter. Yo no sé para qué. No lo entiendo. No creo el discurso de la libertad de expresión porque no creo que ese es un tema de su agenda. Por lo menos todo lo que yo conozco de él nunca le ha interesado eso. Le interesa la exploración espacial con SpaceX, es verdad. Le interesa el Internet global, es verdad, con Starlink. Le interesa los aportes a las enfermedades neurodegenerativas con Neuralink, es verdad. Le interesa la energía alternativa porque es un admirador de Nikola Tesla, es verdad. Con SolarCity. Le interesa el tema del transporte con Boring Company y con Hyperloop, que es lo que le estoy sugiriendo a Nueva York que haga con él. Pero le interesa la inteligencia artificial, pero no es verdad que a Elon Musk le interesa los derechos humanos. A Elon Musk. No le interesa esos derechos humanos, ni libertad de expresión. No se ha caracterizado por eso nunca. Y entonces vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy muy escéptico con esta decisión de Elon de meterse a dueño privado. Usted le quita el carácter público a una empresa, le quita el carácter público colectivo, donde hay cientos y cientos y miles de personas que son dueños minoritarios, para usted quedarse con el control absoluto. Y con ese criterio usted va a garantizar, usted, que Twitter va a tener una garantía de libertad de expresión. Yo quisiera que se junten unas comunidades de 30, 40 mil y lo empiecen a atacar personalmente a él todos los días por Twitter. A ver si no va a aguantar eso. Yo quisiera. Entonces, repito y concluyo con esto. No entiendo, no entiendo la movida de Elon Musk de comprar Twitter. Como tampoco entiendo, como tampoco entiendo su obstinación por la colonización de Marte. Cuando tú tienes lugares inexplorados en la Tierra todavía. Ah, qué diablo tu boca para Marte. Ah, qué. Que tiene que vivir encapsulado porque no hay condiciones ambientales para respirar en Marte. De atmósfera no la hay. Es una atmósfera hostil. Tú vas a tener que vivir en una cápsula todo el tiempo. Oye, pero tú tienes un paraíso aquí. Mejoralo. Mete todos esos cuartos y todos tus recursos para que la gente no se muera a los 75 años, que dure 120, disfrutando de este planeta. Qué maravilloso, que es único. Es único. No hay otro planeta. Por lo menos no lo han encontrado. Eso es lo extraterrestre. Eso es un disparate. Un disparate. Eso no existe. Si nosotros queremos salir para Marte, cuando nosotros todavía no estamos garantizando ni siquiera una temperatura adecuada para que el planeta no se enferme. Esos son los objetivos que deberíamos estar priorizando. A mí no me... Yo no entiendo el proyecto de Elon de colonizar Marte. No lo entiendo esa vaina. No sé para qué sirve eso. Como tampoco entiendo el proyecto de Elon de comprar como dueño absoluto a Twitter. No lo entiendo. Definitivamente no lo entiendo. Si llegaron hasta el final, muchas gracias por el video. No se olviden de compartir. No se olviden de comentar. No se olviden de suscribirse al canal. Y recuerden, recuerden, recuerden darle me gusta a los contenidos porque eso nos ayuda en el posicionamiento.